Hola, soy Rodrigo Aranda y os voy a hablar del aprovechamiento del tiempo de práctica en los deportes de equipo. Todo aprendizaje práctico requiere de un gran volumen de práctica y para alcanzar ese volumen de práctica necesitamos maximizar el tiempo de la práctica o lo que es lo mismo aumentar el tiempo de compromiso motor. Para ello proponemos una serie de medidas organizativas distribuidas en tres momentos, antes, durante y después de la sesión. Antes de la sesión es importante organizar todo el material y distribuir los espacios lo mejor posible. También es importante preparar la sociostructura y distribuir los roles. Podemos aprovechar también en ese momento para repartir los petos. También debemos introducir una breve explicación de la sesión en el vestuario o en el aula. Ya durante la sesión pero antes de empezar la práctica proporciona explicaciones claras y breves. Durante la práctica el profesor debe situarse para tener un óptimo control visual de todo el grupo. Debe disponer de balones para reanudar el juego rápidamente y proporcionar feedback positivo y motivante. Los cambios de tareas se deben realizar lo más rápido posible y reorganizar el grupo rápidamente. Además de volver a conceder explicaciones claras y concisas. Al finalizar la práctica, después de la práctica debemos destacar brevemente los logros conseguidos en ese tiempo de práctica y reflexionar siempre de forma positiva sobre los aprendizajes que ha adquirido el grupo. Para ello proponemos una serie de características que deberían tener las tareas. Deben tener suficiente intensidad fisiológica, deben tener una dificultad ajustada a la capacidad del alumnado favoreciendo el éxito tanto individual como grupal y evitando el fracaso. Deben ser tareas en grupos reducidos para evitar filas largas y tiempos de espera elevados. Debemos proponer rotaciones sencillas para no provocar interrupciones. Debemos también dar variedad a las tareas para evitar la monotonía y el aburrimiento y realizar tareas que favorezcan la participación y evitando siempre la exclusión. Para finalizar una serie de recomendaciones para el éxito de esta práctica podemos decir que el juego es un elemento fundamental en la práctica deportiva. No debemos castigar el error no intencionado sino premiar los aciertos. La práctica debe ser divertida y fomentar siempre que haya sonrisas. Debemos fomentar también la participación y la realización de las tareas por parte del alumnado que sean ellos los que vivencien esa práctica y con todo ello favoreceremos el aumento del tiempo de práctica favoreciendo también ese aprendizaje práctico que hablábamos al principio. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva de utilidad.